Vamos a iniciar esta serie con este tema que hemos llamado el top 100 de la no violencia Guatemala es un país con un historial de violencia muy extenso Lo podemos ubicar desde las guerras que sostenían los mayas Que vivían en estas tierras hace 3.000 o incluso 4.000 años Luego la llegada de los españoles En el intermedio la dominación de los aztecas En los años de la guerra fría Guatemala fue el escenario del enfrentamiento violento entre las dos potencias Por un lado el mundo occidental representado por Estados Unidos y todos sus valores y por el Por otro lado el mundo comunista representado por Cuba y todos sus valores En aquellos tiempos la sociedad guatemalteca se dividió en dos partes y se enfrentaron durante 30 años dejando una estela de muerte y desánimo entre las personas En aquellos años la justicia era expresa, expedita Los que eran considerados subversivos, opuestos al gobierno Y en consecuencia al sistema económico, social, religioso e ideológico de aquellos En aquellos años se le consideraba una pieza de cacería Se le podía matar No existía Apelación ante ninguna instancia De tribunales La justicia existía solo para el grupo que estaba dominando Por supuesto que no solamente son esos los episodios de violencia que se grabaron en el subconsciente del guatemalteco Han habido muchísimas otras épocas donde ha habido distinta clase y manifestación de violencia En este fin de año del año 2017 ha recrudecido la violencia Ya estamos diciendo que ha recrudecido simple y sencillamente porque los medios de comunicación Comunican, valga la redundancia, con mayor intensidad los episodios de violencia Y probablemente en el marco de la festividad de fin de año Que es tradicional en esta parte del mundo Esta violencia se destaca por contraste a unas En solo un mes y entre tanta desesperación Hemos vuelto a escuchar que la gente está clamando porque haya una limpieza social Una limpieza social que va a afectar aparentemente A los que en este momento son los enemigos del sistema Que son los pandilleros Aparentemente La verdad es que la violencia indiscriminada La limpieza social afecta a todos La gente de este tiempo no le gusta creer en la ley del karma En aquellos años Pues Conocer Cómo funcionaba y cómo se manifestaba la ley de la retribución Nos ayudó a entender por qué Teníamos que evitar la violencia De alguna manera La sociedad guatemalteca Desafortunadamente Está volviendo a Querer aplicar Una violencia sin freno Unos contra otros En aquellos años La limpieza social La hacían Grupos oscuros Algunos decían que era El gobierno Otros decían Que eran Simple y sencillamente grupos paramilitares Bien organizados Y acoplados Con las fuerzas de seguridad Siempre ha sido así En todas las instancias de la historia Iberoamericana La famosa mano negra La mano blanca El jaguar justiciero Acá en Guatemala Todos estos eran Los protagonistas de la limpieza social Alguien se pregunta por ahí ¿Por qué han perdido los valores los chicos? Pero ¿Qué clase de valores han perdido? No hay valores Que se hayan sostenido En los últimos siglos En ninguna parte de América Latina Creo Y menos en Guatemala Los valores Que siempre han Gobernado en Guatemala Han sido los de la violencia Y el dinero Y Por extenso Los de la corrupción Bien ¿En qué se diferencia? La situación que vivíamos nosotros Hace 40 años Cuando éramos jóvenes Con la situación que viven ahora Los jóvenes Y es que Hace 40 años Nosotros teníamos una razón Para huir de la violencia Debido a que Las autoridades Eran implacables No existía legalidad Que pudiera defendernos Si caíamos en manos De De Una estructura De seguridad Y menos si estábamos Delinquiendo Estábamos yendo en contra Del Sistema De cosas Hoy en día Los jóvenes Están Delinquiendo Pero Enfrente de una Fuerza de seguridad De un sistema De seguridad Que es débil Que no quiere O no puede O no desea O no le conviene Enfrentar A la delincuencia Y menos a la delincuencia Organizada Consecuencia Para una persona Ya mayor Así como yo Y que he sido Un educador Durante casi 30 años Es muy difícil Explicarle A un joven La necesidad Y la conveniencia De evitar La violencia O la delincuencia Porque El joven Se da cuenta De alguna manera Que nosotros Venimos de una época De terror Gubernamental Mientras que ellos Están viviendo En una época De absoluta Desfachatez Y debilidad De todas las estructuras De gobierno Hoy hay muchos tipos De violencia Hay muchos tipos De violencia Organizada Y muchos tipos De violencia Desorganizada En consecuencia Ahora que Se está definiendo Una estructura A la cual Atacar Por medio De las estrategias De gobierno Hablando específicamente De las fuerzas De seguridad Esto más Parece un juego Un juego De recursos Económicos Hace 40 años Ese juego No existía El que delinquía Delinquía Y tenía que ser Borrado Del mapa Por decirlo así No había Estrategia más Que la muerte Para concluir En esta primera entrega De mi serie Sobre La no violencia Quiero que constituya Un legado Para las nuevas generaciones De todo el mundo Quiero aconsejarle A quien me escuche Especialmente A la población Guatemala Que no se confíen En el poder De la violencia La violencia Sirve para Vivir en violencia La violencia Jamás Nos va a ayudar Para vivir en paz Para vivir en paz Tenemos que vivir en paz